Y le mandamos un beso a toda la familia de Izquierdo que falleció ayer a las 21.30. Tremendo. La tarde noche de un paro cardíaco. Yo, que se fue, se le complicó con el cerebro. Cayó desplomado. Porque lo que pasa es que caminaba para atrás, tendría que estar en capulla para explicar. Caminaba, él estaba corriendo y se fue para atrás, para atrás. Se descompensó totalmente. Se descompensó. Qué cosa extraña, ¿no? Se desmayó. Son arritmias. Pueden ser arritmias a la cabeza y que se complicó con el corazón. Todos morimos de un paro de corazón. Cardioreptomo. Pero, claro. Pero le mandamos un beso muy grande, 27 años, un futuro. Y un jugador argentino se hizo cargo de todo. Le dio la tarjeta a uno de los familiares, no sé si era mamá o papá, y le dijo, usen la tarjeta para lo que necesiten. Dos hijos, dos años y una semana. Y un jugador argentino tuvo esa solidaridad, caridad total. Bueno, Chaudi, Pache, ya terminamos con fútbol. Tenía que terminar demandándole un beso a esta familia, que Uruguay está de luto. Bueno, en la carta tenemos una...